Un broche de agua marina y una esterna linda te regaló Un negro que era muy pobre no tuvo un cobre para el amor Un bardo de ropa fina para tu ruina no hay conquistó Lo dijo que una planta por oro en plata se enamoró ¡Ay! La de que late, me muero de mar a chevales con manos de chocolantes El negro me la perdió Rueda que rueda, lo mismo que una moneda con ropa de tu seda La negra que le mintió Todos los pelos están sonando pero tus ojos están creando Que un parlo en el cuello duro cuando uno se llevó ¡Ay! Y sigan de seda, los hombres y las maldigas En el cielo perdí en la tía, la culpa de la infección No se llenó en la lluvia, en la tienda de llanta que llora Llego de seda, lloro de plata, lloro de plaza, lloro de plaza No se llenó en el cuello de mar a chevales con manos de chocolantes No se llenó en el cuello duro cuando uno se llevó Sione por el cuello duro cuando uno se llevó Y siguen por el vino y las maligas Y siguen por el vino y las maligas Y siguen por el civil No se llenó en el cuello duro cuando uno se llevó ¡Ay! Y late, y late, y el cuero de pared llevarte con manos de chocolate, la negra que es la vida. Rueda que no era lo mismo que una moneda con ropa de tuliseta, la negra que vivió todo. No puede ser funcionando, pero tus ojos están llorando, un palo de cuello, un palo oscuro, se la llevó. Y si no, que así, la notumbre y la bandida, y el cielo también que activa, la culpa no me lloró. El mundo se va tan mal, y por tu pena llora que llora, yo digo que es un tesoro de plata y oro en mi corazón. Tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón es corazón. ¡Aplausos!